Vamos a explicar, mirad, la insuficiencia del chilegazo en qué consiste, porque quiero que sepáis algo muy importante, ¿vale? Más que nada en cómo lo estamos viviendo ahora en la actualidad en nuestro entorno, porque por desgracia nuestros ancestros, una de las cosas que les sucedían a nuestros ancestros es que ellos no tenían como nosotros tenemos una nevera y una despensa donde yo puedo almacenar mis productos o donde yo puedo guardar toda mi alimentación, sobre todo, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo una despensa y un frigorífico en mi casa? Guardar alimentos. Hace 500 años no tenían eso nuestros ancestros, por lo tanto, o hace 2000 años no lo tenían, entonces ellos no podían congelar un pescado durante una semana o dos semanas o un mes, ni tenían latas de garbanzos, ellos tenían que almacenar lo que podían, ¿vale? Pero claro, si nos vamos mucho más para atrás, hace 2000 años, hace 4000, hace 10.000, realmente nosotros como mamíferos que somos, nuestro cuerpo está diseñado ¿para qué? Para almacenar energía, porque no teníamos almacenes, ahora nosotros no, la obesidad, por ejemplo, ahora es una tontería evolutiva, ¿por qué? Porque nosotros no necesitamos tener la glucosa, el azúcar convertido en grasa en los adipocitos, ¿por qué? Porque nosotros, ahora si yo tengo hambre, me voy, cojo un bollito y me lo como, pero hace 5000 años, si tú tenías hambre, pues tenías que caminar, buscar un árbol para ver una manzana y si no había un árbol es cozar, comerte una mosca, o sea, lo que pillabas, ¿me explico? Entonces, nuestro cuerpo, nosotros tenemos muchas fuentes de energía, ¿vale? Pero la principal es el azúcar, que sería la glucosa, ¿vale? La glucosa, esa sería la principal fuente de alimentación, ¿vale? De energía, perdón, la glucosa. Si os dais cuenta, la glucosa, ¿de qué sabor es? Azúcar, dulce. Dulce es el sabor de la tierra, la tierra. La tierra necesita el sabor dulce, ¿por qué? Porque es muy energético, porque es la gasolina que yo necesito para consumir y poder vivir, ¿me explico? Hasta ahí todo claro, ¿no? Vale, genial. Entonces, mirad, cuando la glucosa va, yo tomo una manzana o tomo harina, tomo un hidrato de carbono, esto va a la SUE, ¿vale? La SUE lo que va a hacer es transportar toda esta energía para que nosotros la consumamos. Pero nosotros, esa energía en exceso que tenemos, nuestro bazo, que también es bazo páncreas, acordémonos, ¿vale? Que la medicina china muchas veces solamente pone concepto bazo, pero es concepto bazo páncreas, ¿vale? Cuando nosotros hemos tomado nuestra glucosa, pero hay mucha en la sangre, nuestro bazo, en este caso nuestro bazo páncreas, en el caso de este sería el páncreas, secreta una hormona. ¿Qué hormona secreta? La insulina. ¿Para qué secreta la insulina? La secreta ¿para qué? Para coger la glucosa y almacenarla. Para coger el chip y almacenarlo. ¿Dónde almacenamos la glucosa? En tres sitios. Por un lado, la almacenamos en el hígado. ¿Qué dice la medicina china con la chile sue? Cuando nuestro cuerpo no necesita la chile, que sería la fuente de energía, la recoge y la guarda ¿a dónde? En el hígado. ¿Me explico? Cuando nosotros necesitamos chile y energía, o chi, tenemos un yang de hígado. ¿Qué sucede? Que nuestra glucosa almacenada del hígado vuelve a la sangre. ¿Para qué? Para ser consumida, para consumir esa energía. ¿Dónde más va la glucosa? ¿Dónde más va? A los músculos. Los músculos también sirven como almacen de glucosa. Lo que pasa es que los músculos, cuando yo disparo una reacción motora rápida para salir corriendo, porque hay un león, enseguida consumo. Esa glucosa me sirve para sacar la energía rápida, pero la consumo rápido. Por eso, luego, el hígado tiene que ir sacando toda su glucosa. ¿A dónde más voy a segregar, a guardar la glucosa? En los adipocitos. ¿Vale? Es decir, convierto la glucosa, la voy a convertir en grasa. ¿Vale? Y la deposito en los adipocitos. ¿Y dónde se va almacenando? Pues en la panza, aquí al lado, en el glúteo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos almacenando chico. Y esto es evolutivo, porque nuestros ancestros, hace 10.000 años, cuando había comida, pues claro, ellos comían lo máximo que podían para convertirlo en grasa, porque es un almacén. Pero claro, luego habían periodos de no actividad, de no actividad de comer, me refiero. Y sobre todo, nuestros ancestros estaban todo el día caminando, caminando, pasando, haciendo ejercicio físico. ¿Qué sucede? Fijaros el problema que tiene el bazo. El bazo quiere dulce, pero quiere dulce no azúcar blanco, azúcar de café, ¿vale? El azúcar, ese azúcar no existe. No existían nuestros ancestros. La fructosa de las frutas, los hidratos de carbono de las harinas vegetales, pero no azúcar en sobre. ¿Qué sucede ahora? Sucede que nuestro cuerpo, una de las cosas que ahora pide, ¿vale? Pues es como azúcar, o sea, glucosa. ¿Cuál es el problema? Que ahora tenemos una sobredosis de glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Que mi páncreas no puede degenerar insulina. ¿Para qué? Pues para meterla en hígado, músculos y adipocitos. ¿Qué pasa? Que en el hígado cabe una cantidad. Una vez la cantidad que está plena en el hígado, no cabe más glucosa. Aunque el hígado también puede almacenarla con grasa. Que es cuando empieza el hígado también a generar grasa, que tampoco es nada bueno. Nuestro músculo tampoco puede acumular más glucosa, porque tiene un nivel de glucosa. No puede acumular. ¿Dónde se va acumulando y acumulando? En la grasa. ¿Y entonces qué va sucediendo? Que vamos viendo una sociedad cada vez más obesa. ¿Me explico? Entonces la sociedad cada vez es más obesa, porque cada vez está almacenando y almacenando y almacenando más glucosa. El páncreas no para de segregar insulina. Esto es un problema, porque llega un momento donde tampoco en la grasa cabe más insulina, cabe más glucosa. Llega un momento donde los adipocitos dicen, vale ya. Claro, ¿nosotros qué hacemos? Nos sentamos en un sillón, nos comemos una bolsa de papas, nos bebemos una Coca-Cola y nos quedamos en el sillón sin salir. Luego nos vamos a cenar, nos tomamos una lechuga, nos tomamos un plato de macarrones, nos tomamos y nos sentamos. Y luego, claro, no hay actividad. ¿Qué pasa? La barriga va aumentando, pero es que los músculos encima se van atrofiando, porque la gente no los utiliza. Entonces vamos perdiendo la capacidad motora de quemar energía y vamos aumentando la capacidad de almacen. Pero llega un momento donde la propia barriga, la propia panza, dice, eh, ya no quiero más glucosa. Ya no quiero más, ya no me conviertas más adipocitos que los tengo hinchados, míralos, todos los adipocitos así, uno al lado del otro. ¿Me explico? Claro, llega un momento que las propias células adiposas dicen, ya no quiero más, no quiero más. Y entonces sucede lo que está sucediendo ahora, que se llama resistencia a ti, a la insulina. Resistencia a la insulina. Mi propia grasa empieza a segregar, a secretar unas sustancias, ¿vale? Inflamatorias, inhibidoras, o sea, bloqueadoras de la capacidad de la insulina. ¿Por qué? Porque llega un momento que no quiero tomar más. Entonces me hago resistente a la insulina. Y esto es un problema, porque entonces empieza a aparecer una enfermedad que se llama diabetes. Pero diabetes tipo 2, no tipo 1. La diabetes tipo 2. Porque la diabetes tipo 1 no tiene nada que ver con todo esto. La diabetes tipo 1 es una diabetes que tiene que ver con un proceso inmunológico. Esta es un tipo 2. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que nosotros empezamos a no pedir, o sea, a resistirnos con la insulina. Claro, y entonces empezaremos a generar, por ejemplo, la enfermedad de las tres P's. Es polifagia, polidipsia y poliuria. Las enfermedades de las tres P's. ¿Por qué? Polifagia, porque mi cuerpo, claro, mis células musculares consumen la energía, pero yo estoy resistente a la insulina. Con lo cual, fijaros qué curiosidad. Tengo exceso de energía, pero no la puedo captar. Y entonces mis células musculares, ¿qué tienen? Hambre. Entonces, ¿qué le dicen a mi cerebro? Come más. Mi cerebro come más. ¿Pero qué sucede? No entra la energía a las células. Polifagia, ¿vale? ¿Vale? Polifagia. Polidipsia. Necesito beber más. ¿Vale? Y poliuria. Claro. Bebo más. Necesito orinar más. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a tener lo que nosotros llamamos una insuficiencia, ¿vale? De chi de bazo. Pero cuando nosotros ya tenemos la insuficiencia, cuando estamos hablando de una diabetes tipo 2, por ejemplo, no estamos hablando de una insuficiencia de chi de bazo. Estaríamos hablando ya de una insuficiencia de chi de bazo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber algo muy importante. Cuando tenemos una afectación de la diabetes, se produce un proceso inflamatorio. ¿Qué se va a ir afectando? Mirad, lo primero que se afecta cuando tenemos una diabetes son los capilares más pequeños. ¿Vale? Los más pequeñitos. Los más pequeñitos son los capilares que tienen que ver con el aporte de energía. ¿A dónde? A las zonas más distales y más pequeñas. Por lo tanto, esas zonas empiezan a tener falta de aporte de chi. Las zonas se hacen frías. Suficiencia de yang. Los pies fríos, las manos frías. No llega bien la sangre. Segundo, si no llega bien la sangre, empiezan los calambres. Tercero, como no me llega bien la sangre, empiezo a moverme menos. Con lo cual, todo lo contrario a lo que debería de pasar. ¿Me explico? Dime. Insuficiencia de yang. Claro. Lo de aquí. Es que te has perdido todo esto. Ahora te lo explico. ¿Vale? Entonces, ¿me entendéis lo que quiero decir? Si yo, insuficiencia de yang, insuficiencia de movimiento. Insuficiencia de yang, yang es calor. No hay calor. ¿Qué es un pie diabético? ¿Qué le pasa a un pie diabético? Pues otro me dice, no, el pie diabético se calienta, se inflama. No, eso es por las úlceras. No llega bien la sangre. Aparece, aparece en úlceras, las úlceras se infectan, las bacterias, sistema inmunológico, hay un proceso inflamatorio crónico, sistema inmunológico no responde adecuadamente. Por eso el pediabético es tan peligroso. Por eso las enfermedades con la deficiencia de yang de bazo son tan peligrosas. Pero no porque, porque se complica todo. ¿Me explico? Se complica todo. ¿Lo has entendido lo que quisiste? ¿Cuál era tu pregunta? ¿El por qué? No, no, que siempre lo que estamos diciendo, los pies fríos o las manos frías, si era siempre insuficiente de yang o también podría ser insuficiente de ki. Claro, no, no, claro. Las dos cosas. Pero es que está una, está a la par de la otra. Si yo te digo que un paciente tiene insuficiencia de yang de bazo, ya es lógico, ya es lógico que tiene insuficiencia de chi. Sí, pero es que si tiene insuficiencia de yang de bazo, el yang es lo que mueve también la sangre. Pues la sangre no llega, se estanca. Por eso aparece el estancamiento inflamatorio, el pie negro, el estancamiento del pie diabético. Si por desgracia se hace una úlcera, pues ya la hemos liado. ¿Por qué? Porque es un estancamiento de sangre porque no hay flujo. La sangre se estanca, el sistema inmunológico no reacciona bien, se hace una úlcera. El sistema inmunológico no funciona bien porque no hay una buena reacción de yang, una buena reacción inflamatoria, sana. Las bacterias invaden la zona y ahí tenemos un problema. Por eso los diabéticos, a tanta gente diabética tipo 2, acaban amputándole las piernas. Precisamente por eso. Porque no les llega el yang, no les llega el calor, no les llega la vida. Están muertos, se les están pudriendo las articulaciones. Las articulaciones no, las partes más distales. ¿Por qué el pie? Porque la parte más distal no se le va la mano, por ejemplo. Es más normal el pie. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Claro, aquí, cuando ya tenemos una diabetes tipo 2, bueno, el problema ya es grave. ¿Me explico? Nuestros pacientes que quieren perder peso, normalmente, tenemos que hacer una rehabilitación de todo esto. ¿Por qué? Bien, porque una cosa es la obesidad, pero es que luego tenemos que saber otra cosa importante. El bazo, ¿qué hace? Aparte de transformar y transportar los alimentos, que tiene que ver con la insulina, que tiene que ver con el páncreas, el bazo también mantiene los tejidos, ¿dónde? En su sitio. ¿Vale? Mantiene el tejido, lo mantiene en su sitio. ¿Ok? Si yo no puedo mantener mis tejidos en mi sitio, ¿qué sucede? Prolapso. Entonces, si tengo una obesidad y encima un prolapso, pues claro, todavía peor. ¿Qué se suele prolapsar? El útero, ¿no? El intestino. Y luego las carnes, ¿no? Pero bueno, a lo que estamos hablando es más el aparato San Jaume de San Jaume de San Jaume inferior. Todo se prolapsa. Claro, ¿qué sucede? Mucha gente, de golpe de repente, ahora quiero hacer dieta. Claro, pero para hacer dieta tienes que recuperar el bazo. Hacer dieta no es dejar de comer o dejar de comer esto, dejar de comer aquello. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hacer dieta es saber reeducar el organismo y recuperar el bazo. ¿Para qué? Para que los tejidos y la carne suban. ¿Cómo suben los tejidos? Hemos dicho, aumentando masa muscular. ¿Me explico? Por eso, hay una dieta que se puso de moda, que también es un poco peligrosa, la dieta de Huckins. La dieta, ¿qué decía la dieta de Huckins? O que dice, solamente proteínas, fuera, pero totalmente hidratos de carbono. Proteínas y grasas, las que tú quieras. Y la gente pierde peso. Claro. Eso es la Ducan, ¿no? ¿Cómo? La Ducan. O sea, la Ducan. Perdón. No, pero Huckins es igual. Sí, también, ¿no? Vale. Sí, yo mira, pero el tema es que, claro, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente, tú ya no le aportas grasa, perdón, hidratos de carbono, claro, la persona sí que va a perder peso. Pero, claro, la transformación va a ser más debilitante para el bazo. Por eso, hay que hacer una dieta equilibrada y sana. Yo siempre digo a los pacientes que no hay que hacer una dieta, sino lo que hay que hacer es aprender a comer. ¿Me explico? Aprender a comer. Entonces, ¿cómo vamos a rehabilitar a estos pacientes? Mirad, lo más importante para rehabilitar a estos pacientes, evidentemente, es, pues claro, aumentar el chidebazo. ¿Qué puntos podemos usar para aumentar el chidebazo? Bueno, el principal, voy a borrar un momento, para que entendáis un poquito cuál es la lógica, ¿vale?, a seguir. Pero el principal, ¿vale?, el principal va a ser el 36 de estómago. ¿Por qué el 36 de estómago? Bueno, porque el 36 de estómago es el punto tierra de la tierra, es decir, es el punto tierra del movimiento estómago. Es un punto que va a ayudarnos, sobre todo, a fomentar, estimular y rehabilitar toda la captación de chía a través del fenómeno de los cinco elementos. Aparte que el 36, el FUSAN LI, tiene un montón de propiedades, pero sobre todo es importante para captar. Pero desde luego el 36 de estómago lo vamos a utilizar no solamente para la insuficiencia de bazo, la vamos a utilizar para cualquier deficiencia. Vale, ahora, yo lo que quiero es estimular la función pancreática, ¿ok?, es decir, yo quiero que mi páncreas secrete más insulina, pero no, me explico, cuida con esto. Yo tengo que hacer que mi páncreas genere más insulina, pero no más insulina, me he explicado mal. Insulina ya tenemos, el problema es que somos resistentes a la insulina. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces yo quiero que, de alguna forma, mi cuerpo, mis músculos, empiecen otra vez, ¿a qué?, a pedir grasa, a pedir chi, ¿ok? Pero mi cuerpo no va a pedir más chi, y esto es importante, porque si hablamos de que hay una insuficiencia de bazo, de yam, una insuficiencia de yam de bazo, estamos diciendo que hay una resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces, el páncreas, en teoría, él sí que está funcionando bien, porque hay una secreción, el tema es que hay una resistencia. Ahora yo tengo que, de alguna forma, con algún punto de acupuntura, ayudar, ¿a qué?, a que se rehabilite esa función. Entonces, si yo quiero que la persona pierda peso, y aumente su tonicidad, yo le pincho el 36, estoy activando el movimiento, pero tengo que aumentarle la capacidad de reabsorción de los músculos. O sea, tengo que decirle a los músculos, oye, vuelve a pedir, abre la puerta. Pero los músculos no quieren porque están hasta arriba, ¿me explico? Entonces yo necesito que esa persona reeduque a su organismo. ¿Cómo? Como mínimo, como mínimo, tienen que hacer una hora, ¿vale?, de aeróbicos. Como mínimo. Me da igual, la que sea bicicleta, que sea paseo, que sea, pero que su corazón, me explico, pida. Porque si su corazón no pide, no vamos a estimular el yang. Porque por mucho 36 que yo pida, si a ese cuerpo no lo empezamos a mover, no vamos a conseguir que ese cuerpo aumente. Por mucha dieta. Porque no es, fijaros lo que os digo, a ver si queda claro. No es que hagas ejercicio para perder peso. Es que tienes que hacer ejercicio para empezar a rehabilitar tu resistencia a la insulina. ¿Entendéis por dónde voy? Claro, el problema es que igual ya está medicado y el páncreas ya no funciona. Pero la idea es que la persona empiece a hacer movimiento. Si hace movimiento, entonces nosotros tenemos el páncreas, ¿vale?, azopáncreas. Tenemos 1, 2, 3. Los dos puntos más importantes serán el 2 y el 3 de bazo. Entonces uniremos 2 y 3 de bazo. ¿Para qué? Para conseguir activar la función. Pero con una hora de ejercicio. Porque si no haces una hora de ejercicio, no. El bazo es como, sí, tú pide, pero nadie te va a abrir la puerta. Dime. Cuando tú dices pincho, pincho el 36 de estómago de 2 y el 3 de bazo, ¿qué haces? Lo pinchas y ya está. Hasta tú coger el ki, lo activas, ¿o qué haces? Lo pinchas y lo tonificas. Y ya está. Ya está. ¿Siempre todos los puntos? No, siempre no. En este caso sí. En este caso los tonificamos, ¿vale? Lo que pasa es que el 2 y el 3 de bazo, tenéis que saber dónde están, ¿vale? Están en una zona en el pie, ¿vale? Son el 2, por ejemplo, el 2 y el 3, encontrar el ki es bastante doloroso. Con lo cual nosotros solamente pinchamos, buscamos un poquito, que le venga el adormecimiento y ahí lo dejamos. El 36 no, el 36 lo hacemos más. De hecho, ahora los vamos a pinchar. Y así los vemos como los pinchamos, ¿vale? Pero el 2 y el 3, espero que estéis entendiendo siempre que haya ejercicio. Porque si no hay ejercicio, la fórmula no sirve. Y cuando hago ejercicio no hablo de irse a un gimnasio y estar una hora haciendo spinning. No, caminar. Hombre, spinning mejor, me explico, ¿no? Cuanto más dulce, mejor. El sexo es ejercicio. Claro. Pero una hora, no dos minutos. Exacto, exacto, una hora. ¿Por qué una hora? Porque el ejercicio tiene que superar una hora. A un ritmo de, por lo menos, 40 pulsaciones por encima de lo normal. Hablo de una persona que esté no entrenada. Hablo de una persona entrenada, una hora es poco, a lo mejor. Pero para una persona no entrenada, ¿por qué una hora? Porque es cuando empieza a consumirse. Porque si no, solamente consumes los almacenes. Lo que yo quiero es que empieces al alipocito a pedirle energía. Y eso sucede a partir de los 40 minutos aproximadamente. ¿Me explico? Vale. Ahora, otro punto importante, ¿vale? Otro punto importante. Tenemos que activar el hígado, ¿vale? El hígado. El hígado, ¿cómo lo activábamos? ¿Vale? Teníamos el 1, el 2, el 3 y el 8, ¿verdad? El 8 de hígado lo vamos a pinchar también. ¿Para qué? Para tonificar el hígado. ¿Vale? El 8 de hígado. ¿Por qué tonificamos el hígado? Para ayudar el hígado con toda la función metabólica del azúcar. ¿Vale? Para que se cree que, se cree que toda la glucosa y empecemos a poder movilizarlo. ¿Vale? Y luego, otro punto importante es el punto maestro de los músculos. ¿Cuál es el punto maestro de los músculos? 34 vesícula biliar. 34 vesícula biliar. ¿Vale? 34 vesícula biliar. El 34 vesícula biliar, mucha gente lo utilizamos como relajante. Sí, es verdad, es un músculo relajante para cuando tenemos tensión muscular por exceso de ejercicio. Pero también es un punto que actúa nutriendo los músculos. Por eso es importante el 34 vesícula biliar. Porque le va a ayudar también a movilizar toda la grasa. ¿Vale? Otro punto importante. Hablamos de los músculos. Otro punto importante ahora va a ser activar el movimiento de la sangre. El movimiento de la sangre lo vamos a activar con el 10 de bazo. Que es el mar de la sangre. El punto que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Aquí lo buscamos, ¿vale? Poniendo la mano así. Lo vamos a encontrar en el que es el músculo de la risa. Cuando te aprieta la rodilla. ¿Vale? El punto ese que te aprieta. El 10 de bazo lo que hace es movilizar la sangre. Va a ir bien para implantar movimiento a todo el cuadro. ¿Vale? Si os dais cuenta. Hay muchos puntos que no entenderíamos. Por qué los estamos aplicando en un cuadro de insuficiencia de llan de bazo. Pero lo estamos aplicando porque estamos hablando de un paciente con sobrepeso. ¿Me explico? Vale. Y luego ya el último que pondríamos. Muy importante. Sería el punto para eliminar el tan. Eliminar la humedad. Es decir. Ayudar a la grasa. ¿Vale? A que se disuelva. Se disuelva formando glútea. Glucosa. Pero claro. Tengo que quemarla. Si no, mal. En este caso. 40 de estómago. El 40 de estómago nos va a ayudar mucho. ¿Vale? Activar o a metabolizar todo ese flujo de chi. ¿Vale? Y ahora para terminar lo que tenemos que enseñar a nuestro paciente es lo siguiente. ¿Vale? ¿Y el 9 de bazo, Pablo? 40. ¿Y el 9? No. El diurético. También lo puedes usar. ¿Te refieres? ¿Y a retención? Sí, sí. Si a retención. Pero estaríamos hablando de líquidos. Si tú haces todo el movimiento, lo vas a activar bien. Pero también una mujer muy edematosa, con mucha deficiencia de yang, con las piernas muy hinchadas, con mucho líquido, también lo puedes utilizar. Y puedes utilizar más puntos también. ¿Vale? ¿Me explico? Pero ahora, otra cosa importante, y con esto terminaríamos este primer enfoque, sería acordémonos que para que el bazo no se debilite, no tenemos que permitir que hayan picos de hipoglucemia. Y entonces tenemos que comer de la siguiente forma. Nosotros por la mañana, ¿vale? Nosotros tenemos que saber que por la mañana nosotros venimos con un ciclo de mucho cortisol. ¿Vale? Por la mañana. Por la mañana nosotros tenemos mucho yang. Por la tarde vamos generando más yin. Y por la noche generamos la GH, por ejemplo, en la hormona de crecimiento, que es muy anabólica. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por la mañana tenemos que tener en el quicio alimentos, perdón, con muchos hidratos de carbono y por la tarde, tarde-noche, alimentos con muchas proteínas. Porque por la mañana quemamos mucho chif y por la noche quemamos mucha sube. Mucha sube, mucha proteína. Por eso, por la mañana nosotros podemos tomar frutas, harinas, pastas y por la tarde, pescados, frutos secos, proteínas. Mucha gente eso no lo hace así. Entonces, lo importante, por la mañana yo me levanto. ¿Qué puedo tomarme? Pues bueno, una fruta, un zumo de fruta, una tostada, mermelada. Ahora, me explico, cosas de absorción medio lenta, ¿vale? No muy rápida, como una pera, pero sí que a mí me aporten una cantidad de energía para consumir, porque además se la parte más llana. Yo empiezo la mañana y a mitad de mañana, a mitad de mañana, a eso de las doce, ahí me tengo que tomar una fruta, una fruta o algo que tenga hidrato de carbono. Luego viene la comida, en la comida ya puedo ir mezclando hortalizas, arroces, pastas, un poco de ensalada. Luego, por la tarde, a mitad de tarde, unos frutos secos, proteína de alguna forma, rápida, un abacate, frutos secos. Y por la noche, una carne o pescado, proteína. Entonces, ¿qué sucede? Que voy subiendo y consumiendo los alimentos como tienen que ser. Si hago esto, rabelito el bazo, si encima hago una hora de ejercicio, que la tendría que hacer por la mañana, no por la tarde, pero bueno, ya me da igual. Bueno, que se haga cuando se pueda, pero me explico, lo ideal. ¿Qué hace la gente? Se levanta por la mañana, se toma un café y se va a trabajar. Por la mañana, a mitad de mañana, toma algo porque se marea. A la hora de comer, come lo que puede, un plato caliente o un plato, no, lo que puede. Por la tarde, nada, húntete en pie. Y luego, a la hora de cenar, se pega el atracón. Porque claro, lleva todo una deficiencia. Son los que llevan cinco comidas. No, eso sí, el que hace eso, porque mucha gente, el que hace de más es que ya va picando. Porque ya va, me explico, encima tú te picas un hidrato de carbono como un dulce, un bollito, un café con azúcar, te pega unos picos que son brutales. Pero es que eso tal y como sube, tal y como baja, entonces te mata. Pero yo, mira, yo me estoy encontrando mucha gente ahora que en el tema de dietas, que comen una o dos veces al día, hace un punto. Muchísima. Pero es que, mirad, nosotros, a ver, nosotros somos animales. Sí que es verdad que los animales no comen cuatro veces al día o cinco veces al día. Comen cuando pueden. Bien, nuestro sistema, si nosotros comiéramos una o dos veces al día, cuando cazamos, nuestro sistema metabólico estaría muy adaptado. Pero es que ahora estamos, tenemos que, en la sociedad en la que vivimos, hace que nuestro organismo esté lo más adaptado posible. Entonces, si yo tengo una bajada de azúcar al día, una hipoglucemia, pero la tengo sostenida, porque no vuelvo a comer hasta dentro de diez horas, que no vuelvo a pillar un árbol de fruta, o sea, en esa bajada sostenida, yo actúo absorbiendo toda mi grasa almacenada. Pero lo que yo no puedo es comer ahora, luego por la tarde me cojo un chicle. Es que, ¿me explico? Y eso te pega una subida de azúcar. Y luego me tomo un cafecito. Y luego como por la noche. No. O somos paleolíticos al 100%, y si eres paleolítico al 100%, te tienes que comportar con una alimentación paleolítica al 100%, o si no, mejor, hacer una dieta lo más sostenida y sin pasar nada de hambre. ¿Qué pasa? Bajamos hipoglucemia, 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 y subimos. Uno, dos, tres, cuatro picos, cuatro o cinco, lo que hagan más. ¿Qué pasa? Cuando más picos de hipoglucemia vamos haciendo a lo largo del día, más vamos debilitando el bazo. Entonces, todo esto es lo que nos vamos a encontrar en el 90% de nuestros pacientes que vengan para perder peso. Vienen con una gran debilidad de bazo y encima nos van a decir cosas como Pero es que yo ya no puedo comer menos. Es verdad. Tú nos miras y dices, es verdad, es que no puedes comer menos. Es que si comes menos te mueres ya. El tema no es que no puedas comer menos, el tema es de cómo comes. ¿Me explico? Porque hay gente que me dice, es que a mí el aire me engorda. Al final es verdad, porque claro, pasan una hipoglucemia tan grande que cuando abren la boca las bacterias que les entran directamente se convierten en adipocitos porque el cuerpo dice, vamos, todo lo que entre en el aire, ¿ok? ¿Ha quedado claro esa parte? Vale. Gracias. 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 Gracias.